Tenerte a mi lado corazón Ha sido lo mejor que me ha pasado Hasta que el día que amargo En otros brazos mi cuerpo se entregó Y dime que le digo al corazón Que anhela tantos sueños que se han ido Y tú con tus malditas apariencias Has destrozado mi pobre corazón Que se me acabe la vida si tú ya no estás Que esta botella me ayude a olvidar El sudor de tu cuerpo que en mi piel está Aunque tus mentiras me hagan llorar Que se me acabe la vida si tú ya no estás Que en esta cantina yo logre enviagar Todos tus recuerdos yo pueda borrar Pero en el infierno La vas a pagar Y dime que le digo al corazón Que anhela tantos sueños que se han ido Y tú con tus malditas apariencias Has destrozado mi pobre corazón Que se me acabe la vida si tú ya no estás Que esta botella me ayude a olvidar El sudor de tu cuerpo que en mi piel está Aunque tus mentiras me hagan llorar Que se me acabe la vida si tú ya no estás Que en esta cantina yo logre enviagar Todos tus recuerdos yo pueda borrar Pero en el infierno La vas a pagar ¡Suscríbete al canal!